Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me ha gustado muchísimo el video anterior. Bueno, pues ahorita no vamos a hacer un review, mucho menos hablar de unas muñecas que están próximas a salir, sino que como ya ven el título del video, hoy vamos a hablar de unas muñecas que son Brittany, pero que en este caso son como que las nuevas o modernas. Que miren, en este caso Brittany, la verdad es que ahora sí le están echando todas las ganas, porque ya tengo dos Brittany de las nuevas, y estas son como que las Brittany extra, por así decirlo. Así que pues, estas muñecas están llamadas como Brittany Fashion Looks, así que vamos a empezar con la primera. Que bueno, miren, esta es la primera que pues me llamaba la atención, y sinceramente ahora voy viendo cambios tanto en el color de la piel como en el molde, que sí es el mismo, pero ahora sí ya variaron en el maquillaje. Se ve muy interesante el cabello, es lo que me llama más la atención, pero en sí ella está súper bonita. En este caso el empaque ahora sí es completamente diferente, como de otras muñecas que son pues completamente cuadradas, sino que esta sí está pues tiene una silueta en sí. Aunque le hubieran invertido un poquito en lo que es el fondo, porque pues está muy sencillo, o sea de que solo Brittany y ya. Que fíjense, no sé cómo están establecidas si esta es una serie o la otra es otra serie, porque estas muñecas no tienen número y mucho menos tienen como que unas líneas, porque de esta había como unas, que fíjense, estaba esta una de la que ya tengo, esta una que tiene como el cabello de colores que se simula mucho a la Barbie extra número 2, esta otra muñeca que ahorita se las voy a mostrar, y también esta, o sea hay varias la verdad, pero no están como que establecidas en una línea, o sea como que las lanzaron, porque yo conté más de 10. Y déjenme decirles que estas muñecas no son tan caras, entonces por la calidad que tienen la verdad es que está muy bien, sobre todo porque pues por lo que se ve, en este caso pues es como una remodernización de esta muñeca, porque sí, la verdad es que es completamente nueva este diseño la verdad. Y ahora les presento esta, que déjenme decirles que esta la compré porque lo vi en el video de On Toy, donde muestra esta muñeca que es la Brittany pelirroja, que la verdad no la había visto en ningún lado, a diferencia de color, y aquí sí el molde se ve completamente diferente por el maquillaje que tiene, y pues como les digo de esta muñeca, déjenme contarles que fue muy difícil encontrarla, porque en este caso Brittany es de Walmart, y en este caso las Brittany estaban acomodadas de una manera que pues la verdad, no se distinguen mucho de estas muñecas, y como el empaque pues la verdad es que empacan mucho a las demás, así que fue bastante difícil. Hagan de cuenta que pues fui luego luego a buscar esta Brittany, y hagan de cuenta que estaba la única que les enseñé hace rato, con las otras que yo ya tenía. Le fui escarbando, 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 y posiblemente gente que pasaba ahí se me quedó viendo raro, porque tenía literal todos los paquetes aquí encima. O sea, fácil tener unos cinco, pero de muñecas que pues a mí no me habían gustado tanto, pero que así pienso comprar en un momento. Que pues bueno, esta muñeca, les digo, tenía tantos paquetes que yo dije, no, pues yo no la encontré. Y de la otra que les mostré, había bastantes de esas piezas, y pues solamente la gente se me quedaba viendo como de que está buscando. Y ya este, volví a buscarle de que otra vez los paquetes de acá encima. Y precisamente esta muñeca estaba hasta el fondo, fondo, fondo de todas ellas. Y déjenme decirles que de esta nada más había una pieza. Les digo, las muñecas no está, o sea, no está cara, está en un precio accesible. Pues en este caso, no sé si esta apenas vaya como que a ser apenas recién lanzada por Navidad. Pero les digo, en mi caso, pues esta es la única que había en esa tienda. De estas Britannys, la verdad es que están interesantes. De hecho, vi a la Britannys AA, que es como la mononita con como tipo rastas. La verdad me llamó la atención, pero no la pienso comprar hasta ahorita. Que eso también me gustó, que todas las muñecas de estas valen exactamente igual. Eso sí me gustó bastante. Cosa que con Barbie, la verdad es que sí, pues a veces pienso como, que exagerados, porque una puede costar tanto, pero la otra puede estar muchísimo. La verdad es que sí, están en un precio muy accesible. Estaba, como les digo, la que se parece a la número 2, la que tengo yo que pelo blanco y azul. Estaba otra que se parece a la Barbie extra número 1, a la número 11, 12, ahí no me acuerdo. Estaba otra que simula ser Barbie en sí, porque es rubia. La verdad no me acuerdo qué ropa era, pero sí era muy similar a la 3. Y pues esta muñeca es la que les digo que a mí me llamó la atención. Más que nada, porque la vi en el video de Untoy. Estas muñecas están marcadas como Britannys Fashion Looks, que sí, están muy bonitas, Fashion y toda la cosa. Y pues estaban en $359 pesos. Déjenme decirles que yo no sigo Walmart ni nada, ni promociones. O sea, yo X. Obviamente, las promociones están ahí anunciadas, pues obviamente checo eso, pero cuando es otras tiendas que regularmente no voy, pues ahora sí como que X. Entonces, como les digo, esta muñeca estaba en $360 pesos. Entonces, dije, no, pues X. De hecho, la otra también me la compré igual. De hecho, las dos valen igual. Eso sí, me gustó bastante de Britannys. Que total, les baso a la caja y que pues la marcan a las dos. De hecho, las pagué juntas. De hecho, yo tenía contado como $700 y algo. Fueron como $500 o $600, algo ahí. O sea, me redujeron, o sea, hubo un descuento de $110 pesos y me terminaron costando las dos $259. Entonces, sí que guau. O sea, sí, me sorprendió bastante eso. Porque digo, yo no esperaba nada. Y de hecho, en el Walmart donde fui, no había nada marcado más que las Rainbow High, Shadow High y ya. O sea, de que Rainbow, Shadow, Monster, alguna brasa. De hecho, dividí la brasa de Kylie Jenner, la como elegante. Pero esas ya estaban marcadas, pero esta no. Así que pues para mí fue una ganga total. Miren, es esta a la que yo me refería, que de hecho está otra vez relanzada con el empaque que les mostré. Pero esta igual ahí estaba anunciada y de hecho, de las básicas cores de cielo, ya como con detalles, había más. Y pues bueno, se quise ver el día de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Por favor, dejadme saber en la caja de comentarios qué opinan de esas muñecas. ¿Ya las tienen? ¿No las tienen? ¿Ya las vieron? ¿No las vieron? Dicen, pasame. Por favor, suscríbanse, dejen un like y nos vemos en otro video. ¡Chao!